Buen día, Zoom, Larry Rubin, quien es presidente de la comunidad americana American Society, y él nos va a hablar este día acerca del impacto que tendrá la reforma de subcontratación en la empresa norteamericana o en las empresas norteamericanas instaladas aquí en nuestro país. Larry, muy buenos días. Wendy, me da gusto saludarte. Igualmente, Larry, pues coméntanos un poco, va a haber modificaciones, es bueno, es malo, ¿cómo podemos verlo desde la óptica mexicana? Claro, bueno, pues el tema del outsourcing no es algo específico para México, Wendy. La verdad es que outsourcing se da en todas partes del mundo, se da en Estados Unidos, se da en Canadá. Eliminarlo sería lo peor que pudiera ser México porque lo hace menos competitivo. Entiendo la necesidad de regularlo mejor, de asegurarse que las que se dedican a hacer estas subcontrataciones sean empresas éticas, que sigan las regulaciones, pero la realidad es que también tenemos que, fortalecer los mecanismos para que el trabajo, el IMSS, Infonavit, pues puedan hacer los chequeos necesarios. Pero la realidad es que se usa aquí y se usa en todas partes. Entonces, sí creemos que definitivamente se tiene que continuar el outsourcing. Entendemos que el legislativo lo debe de revisar. En estas mesas debería estar gobernaciones, debería estar relaciones exteriores, sin dudas, por el impacto tan grande a millones de empleos que generaría si no se hiciera el outsourcing. Entonces, definitivamente, para que México siga siendo competitivo, es vital que exista el outsourcing en México. Sin embargo, bueno, no debe de eliminarse, como tú bien lo dices, para continuar con esta competitividad por parte de México. Sin embargo, hay quienes han señalado que es necesaria su revisión. Esto, pues, para la protección de los trabajadores mismos. Sin duda, y eso debe de hacerse, ¿no? Pero la propuesta del Ejecutivo era básicamente por una manzana podrida en un gran árbol de manzanas rojas, ¿no? Pues corta todo el árbol. Y ahí es donde está la gravedad del asunto, porque entendemos que se regule definitivamente, pero que se elimine definitivamente no, porque entonces las empresas americanas tendrían que decidir si México sigue siendo competitivo o no para sus operaciones. Y muchas, lamentablemente, decidirían que no lo es. Y podrían estar buscando, pues, tienen opciones, ¿no? A fin de cuentas, México no es el único país donde pueden ir a vertir sus flujos de inversión y crear miles y millones de empleos. Canadá también tiene su contratación. Bien pudieran aprovechar el T-MEC e irse a Canadá. Entonces, sin duda, México tiene que tener mucho cuidado de que esto no se convierta en un tema político-electoral, porque entonces sí, pues, están poniendo a las empresas en medio. Y más que nada, a los trabajadores en medio de un político-electoral. Oye, Larry, ¿y qué tendría que mejorar específicamente en el tema del outsourcing? Esto para que la competitividad que actualmente tiene México y que podría incrementarse en los próximos años, meses, no se vea deteriorada por alguna falla que se encuentre dentro de este tema de la subcontratación. Claro, pues, mira, yo creo que definitivamente se tiene que revisar cómo es el mecanismo del PTU, que se haga algo mucho más justo, tanto para el trabajador como para empresa, ¿no? En donde sean bonos. Las empresas americanas hoy por hoy no nada más pagan el PTU, pagan bonos muy, muy generosos a sus trabajadores. Y yo creo que debe haber un esquema similar en reemplazando lo que es el PTU. Y definitivamente creo que las empresas norteamericanas están dispuestas a trabajar con el legislativo para asegurar que las regulaciones estén fuertes. Pero acordémonos que las empresas americanas y las extranjeras generalmente pagan tres a cinco veces más que las empresas locales. Entonces, verdaderamente los empleos que generan, los millones de empleos que generan las miles y miles de empresas norteamericanas en México, pues, tienen un impacto importante y definitivamente, pues, debemos escucharlas porque son las que crean el buen empleo en México también. Ahora, hoy por la mañana, Larry, bueno, pues, estábamos viendo acerca de esta firma que hubo entre el presidente de México y, bueno, diversas cámaras empresariales, en donde se estaría, pues, analizando ya esta iniciativa presentada al Congreso de la Unión para que, pues, no se apruebe, quizá en los términos que fueron enviados por el Ejecutivo, sino que se considere lo que tú estás diciendo en estos momentos, la competitividad, la situación de las empresas y, por supuesto, también la situación de los trabajadores aquí en el país. Y sin duda, para todas las empresas americanas, el trabajador que tienes en la empresa, pues, es vital, es parte del éxito de la empresa y ya se había llegado a negociaciones claras hace unos meses en el legislativo. Entonces, al momento que se manda esta terrible iniciativa de eliminar totalmente el outsourcing, pues, obviamente, crea caos ante el inversionista, que está pensando invertir en México, a los que ya tienen miles de millones de dólares invertidos en México y que están creando millones de empleos en México. Entonces, creo que hay que regresar a lo que se estaba haciendo a principio del año, lo que ya se había avanzado con el legislativo. Sin duda hay que traer a nuevos jugadores a la mesa para que nos escuchen, por ejemplo, a la inversión extranjera, pues, no estamos ahí. La Secretaría de Relaciones Exteriores, dijéramos, ellos nos representan, pero tampoco están ahí en esa mesa de negociación, gobernación tampoco. Entonces, hay que asegurar que sea plural, que sea justo para los trabajadores y que sea también competitivo para México, porque se hace aquí y se hace en todo el mundo el outsourcing. Entonces, no queremos caer en prácticas de eliminar el outsourcing que casi ningún país, más bien ningún país desarrollado en el mundo, tiene esa práctica de no tener outsourcing. Entonces, el mensaje para los legisladores, en estos momentos, Larry, en donde tienen ya puesta en la mesa una iniciativa que tendrán que analizar, ¿cuál sería? Sería escuchar cuidadosamente al empresario, al que genera los millones de empleos, porque cualquier iniciativa que no se escuche al empresario y a la iniciativa extranjera puede perjudicar a miles y miles de trabajadores. Entonces, lo que están tratando de lograr, el proteger el trabajo, pues, no se va a llegar a ese fin, porque las empresas tan fácil mañana deciden mandar sus inversiones a otro país que sea más competitivo. Entonces, lo que tenemos que buscar en años complicados para la economía mexicana y para el empleo, como va a ser el 2021, es cómo podemos hacer México más competitivo para las empresas norteamericanas y extranjeras, que a fin de cuentas son las que crean miles y miles de empleos en el país. Pues, Larry, yo te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros en este tu espacio. Muy buen día. Gracias, Wendy. Bonito día. Igualmente para ti, Larry Rubín, presidente de la comunidad americana. Gracias. 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 Gracias.